Ya está ahí mi maligo Salsa, cuña y ponaba Pero me chavo a balaco, a gaiterón, jacén y topá Un pen de belleza, na y yo ya hay, no es poca cosa Vita cuarentona, mambo, me voy, tené y yo ya hay Salsa, cuña y ponaba, me voy, tené y yo ya hay Algún cumpleaños que pegue el cenario y siempre haces ya Upe y pucango, jorida, su mereno y renoida A upe yñeca, dope en el corazón, oye, por el ca Mundo Music Paraguay, suscríbete a nuestro canal de YouTube para más videos A Tintani is the Blue Ball El taco oigo, mi taco y ojo a la moda Pero no hay toda fe, ni con un mirano y no me opiní Corre por un pí, tesoro escondido, ya me gusta y te da La sentí o que por nada del mundo no cambiamos Corre por un pí, tesoro escondido, ya me gusta y te da